Me poste, yo me veo chiquita, pero yo no me veo Esto es lo que pasa detrás de cámara cuando tu compañera de grabación me quedan Miren lo que ya me acabo de poner Como quedaste chiquita Hola chicas, como están? Bienvenidos a ver si nos vemos en el canal En el video de hoy estoy con mi amiga Stephanie Del canal Beauty by la China Y lo que vamos a hacer hoy es el reto, el desafío, el reto Eso mismo, verdad? Eso mismo, el video del yoga challenge Y nada, vamos a ver quién es la mejor haciendo posiciones A ver quién supera el menos No, esto se llama ¿Quién está menos oxidado? En el video, si quieren, revista Tenemos siete posiciones Vamos a tratar de hacer la primera, una de las más fáciles Si, soy yo la que estamos a poner mi hacía de dos No, porque si Te voy a matar Te voy a matar Mira Tienes una de las más fáciles Tenes una de las más fáciles Te voy a matar Se voy a matar ¡Vale! ¡Hagan! Todavía... Está bien Ahora vamos a hacer la siguiente Es que tu piel está muy cómodo. Quiero hacerte en tu narga, en tu narga, en tu trasero. ¡Oh my God! ¡Corre! ¡Este es de Sofía! ¡Ay, me duele! Tiene que estar haciendo miedo, tiene que estar junto. ¡Es que no puedo! ¡Estefani, no me dejes caer! ¡Estefani! ¡Estefani! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Es que estoy haciendo... ¡Estefani! ¡Dame pie! ¡Tú tienes miedo de soltar! ¡Estefani! 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 ¡Vamos! ¡Súbal!" ¡Súbal! ¡Estefani! ¡Estefani! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Estefani! ¡Sí! Yo siento que te voy a atiquilar Ok, vale, yo te tiro para allá No, para allá, no, para allá Ve, ve que está muy contigo Ya está muy contigo Uy Antes tú puedes ver lo que yo era Lo que tú me daba ¡Ah! ¡Aaah! Se va a robar Ya no hay ¡Peloque! ¡No, espera! ¡Súper! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Dá! ¡Peloque! ¡Oh! ¡Oh me da! ¡Meguil! ¡Dame la mano! ¡Pólas ahí! ¡Pólas ahí! Es que yo me oqué Acuéntate Acuéntate Bueno No Es así La mano tiene que estar flexible así ¿Por qué? Así Es una Pura oí Que Ay Ay No No Ok Mi nombre es la cara que quiero poner en la cabeza Pruéjame Dale Te asustaste Te asustaste Dos y tres No 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 Vamos a elegir Una más Una extra Y la fácil para descansar Eso Qué Una Una, dos, tres. ¡Ay, mi... mi lombro! ¡Ay, mi lombro! ¡No! ¡Dale, que me puedo! ¡Vamos! ¡Ay, mi cabrera! ¡Dale, dale! ¡Eh, la última, la última, la última! ¡U, u, 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 u! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ay, mi lombro! ¡Ay, mi lombro! Estamos muertas. Porque hicimos ejercicio. Yoga, es lo mismo. Nos dimos mucho golpe. Especialmente yo. Ella me acabó mi vida, me rompe los dedos, la cabeza. Ustedes lo vieron todo. Esto fue todo, pero espero que se haya divertido mucho. Y también disculpa, que no estamos así como que en glambulas, pestañas. No. El que... ¡Obvio! Esto era todo. Espero que les haya gustado. No olviden darle like a este video. Suscribirse a este canal. Compartir este video. Suscribirse al canal de Sepany. Y sí. Y nos vemos en la próxima. ¡Bye!